El Consejo debatió nuevamente el tema de alumbrado público, aseo urbano e inseguridad en barrios como Los Cocos, Villa Victoria y Las Vegas y abrió un espacio para que representantes de la comunidad participaran. Pues ahorita la problemática que estamos aquí hablando en el Consejo es del alumbrado público y de aseo urbano que nos está llegando muy caro y el alumbrado público nos lo están cobrando y no nos están prestando el servicio. La comitiva de representantes planteó a la corporación sus inquietudes, expresando que están cansados porque en sus calles no cuentan con luminarias pese a que pagan desde hace unos años su factura de energía. En este momento es el alumbrado público, que nos lo están cobrando y no nos están prestando el servicio y viene demasiado caro. Pues ya vamos a tener siete años porque antes cuando teníamos el medidor comunitario también lo cobraban y lo pagamos. Ahora tenemos medidores por, o sea, por casa y lo mismo lo están cobrando y lo estamos pagando y no tenemos el servicio de alumbrado público. Por falta de alumbrado público, los habitantes comentan que se ha creado un foco de inseguridad en la zona, puesto que se encuentran en total oscuridad y solo tienen la luz dentro de sus casas. Ah no, pues el alumbrado nos está afectando, que se nos están generando muchos robos en el barrio, están entrando muchos muchachos que tienen malos vicios, se están viendo en todas las esquinas, entonces se están presentando muchos atracos, la gente que roba se baja para ese sector porque como es tan oscuro, entonces allá sí pueden llevar las cosas. Los concejales mostraron su apoyo a la comunidad y les pidieron a los representantes que reunieran las pruebas suficientes para llamar a final del mes de agosto a la empresa de alumbrado público AGM para que dé respuestas frente a este caso.